Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su gobierno no escapa, no es omiso ni es insensible ante el combate a la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Llamó a la sociedad mexicana y a los elementos de su gobierno a trabajar en un frente común que vaya más allá de la retórica. El presidente estadounidense Barack Obama anunció de manera oficial su apoyo a la candidatura presidencial de Hillary Clinton y agradeció a Bernie Sanders haber motivado la participación de jóvenes electores. A nueve días de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que cuando el gobierno escucha a los ciudadanos se logran grandes transformaciones como lo es este nuevo mecanismo. El candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, ganó la segunda vuelta de la elección presidencial peruana con el 50.12% de los votos, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Frente a las huelgas que amenazan con perturbar la celebración de la Eurocopa de fútbol en Francia, el presidente, François Hollande, afirmó que el Estado tomará todas las medidas necesarias para la realización del torneo. Mediante un proyecto de conservación, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia restauran el mobiliario del Alcázar del Castillo de Chapultepec, que data de 1865. Las empresas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios invertirán 33.500 millones de dólares este 2016, la mayor cifra de inversión para un año que hayamos anunciado hasta ahora, informó el presidente del organismo empresarial, Alejandro Ramírez Magaña.